Números esta pero bueno, a ver cantar bien Yo creo que es mejor darle a la luz esta Ahí no, a la luz esta ahí Ahora la luz, chocho del saludo Ahora si Chiquita, no te pongas en medio, no te pongas en medio ¡Ah, ah, ah! Nada me parece poco, poco lo que tú me dabas, poco lo que yo lo noto, todo, nada, todo, todo es un recuerdo de ayer, pero que no puedo tenerte, por eso te olvidaré. Todo, nada me parece igual, todo, nada, pero es, todo, pero lo tengo, todo lo voy a perder. Todo, nada me da igual, todo, nada te perder, todo me parece poco, todo lo que voy a hacer. ¡Esa caleta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De soñar, todo me parece igual, porque cuando sueño pienso que me ocurre de verdad, pero llego a la conclusión de que yo me recoma, por eso con todo o nada, y eso es lo que tú me das. Todo o nada me da igual, todo o nada y es así, todo o nada lo que valgo, pero te lo digo así. Lelelelele. Lelelelele. Lelelelelele. Y ya vamos a terminar Todo o nada me parece igual Pero falta la razón Que por ti yo no suspiro Porque rojo mi ilusión Qué bonita No, 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 no.